No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Más tus ojos eran trozos de dolor No quise hablar, solo al final te dije adiós Solo adiós Yo no sé si fue mi orgullo O a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez ese día faltan solo por favor Detente amor No sé dejarte en el olvido No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo Sin ti, no sé ni quién soy Desde el día que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien va a ser peor Cómo olvidar ese mirar desolador Que era amor No sé dejarte en el olvido No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo Sin ti, no sé ni quién soy No sé, no sé vivir si no es contigo Sin ti, no sé ni quién soy No sé, no sé vivir si no es contigo No sé, no sé vivir si no tienen